Le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Los resultados de las loterías los puede consultar en www.record.com. El número 9 en la primera balota. El número 5, segunda balota. Número 8, tercera balota. Número 4, cuarta balota. 9, 5, 8, 4. 95, 84 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número.